Habrá beneficios para quienes se regularicen en el pago del predial y el agua en San Pedro Tlaquepaque y su ayuntamiento abrirá cuatro fechas en las delegaciones de esta población para que la ciudadanía aproveche esta oferta, anunció la Hacienda Municipal de la ex Villa Alfarera. Se informó que en estas fechas, los contribuyentes podrán aprovechar el descuento del 75% en recargos y 80% en multas. Además, si el contribuyente no cuenta con el pago total, podrá realizar un convenio acorde a su capacidad económica. La oferta es para quienes tengan adeudos del 2021 y 5 años anteriores y se aplicará el descuento del 75% en recargos y un 80% sobre multas en las siguientes fechas y lugares. 11 de noviembre, Delegación Santa María Tequepexpan. 18 de noviembre, Delegación San Sebastiano. 24 de noviembre, Delegación La Ladrillera. Y 2 de diciembre, Delegación López Cotilla. Los pagos podrán realizarse en la recaudadora municipal ubicada en la calle Morelos 227, en la zona centro, así como en las delegaciones de San Pedrito, Loma Bonita, Toluquilla, Santanita, Fraccionamiento Revolución, Las Juntas, La Soledad y Santa María Tequepexpan, de lunes a viernes en un horario de 8 a 16 horas y los sábados de 9 a 13 horas. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.